Que tiene disco nuevo que se llama Placeres y Pecados, que me gusta mucho porque es muy sugerente. Total. Placeres y Pecados. Si tuvieses que elegir los placeres más placeres para ti. Comer, dormir, aprender, el sexo. Bien, está bastante bien, bastante completo. Aprender el sexo, está muy bien. Vale, vale, porque en pecados, hay gente que pondría en pecados. Pecado es omitir todo esto. Comer, dormir, aprender, el sexo. Ya está, con esto, con cuatro. Con cuatro, yo a mí se me puede llevar a cualquier casa. ¿Con qué poquito? ¿Con qué poquito? Me gustó mucho, el otro día leí una cosa tuya, me gustó mucho que tienes como un mantra ahora, y es que quieres que las personas a tu lado sean felices. Sí. Estén felices a tu lado. 100%. La verdad es que yo siempre digo, quiero individuos felices a mi alrededor, por favor, hagamos todo lo posible. Qué guay. ¿Y qué haces con los amargamierdas? Los dejo en la cuneta. ¿Los dejas en la cuneta? Sí, no me gusta. ¿Consigues aislarte de los amargamierdas? Sí. Tengo bastante, tengo un semblante que lo consigue hacer bastante bien. ¿Ah, sí? O sea, ¿como que te pones seria o qué? Me pongo seria. No, es que no aguanto el drama. Yo no puedo... Mira que soy cantautora. Pero no recrearme en el drama. Yo sé que la vida a veces te da zarpazos y demás, pero no puedo. Entonces la gente que todo lo ve negativo, le cogen manía muy rápido, o todo lo ha pasado mal, yo no puedo, no puedo, no puedo. Se me nota un montón. Además, desconecto.